¿Qué haces tú cuando estás aburrido, carajo? Nada, ver música... Hola amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a otro video en mi canal. Si les gusta, denle like y compartan con sus amigos. ¿Qué? ¿No tienes amigos? Iba a empezar a jugar, pero ¿saben qué? Tenemos varios videos aquí donde podemos verlos hoy. Este lo vemos, este no lo he visto. Vamos a grabar un TikTok ahorita. Fierro. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Qué haces tú cuando estás aburrida? Me pongo a escuchar música, hago mi tarea, me la paso comiendo todo el día. ¡Ay, ya! Un saludo a todos los de la prepa 3. ¿Qué haces tú cuando estás aburrida? TikTok. Pasa tus redes, ¿para qué te siguen? ¿Valeria? ¿Quintero? Ay, no me acuerdo. ¡Qué puta madre, güey! La oportunidad de tu vida, güey, yo les veo ya. Ay, no me acuerdo. ¿Cómo te llamas? Gohan. Así me llamo. Se llama Gohan. Permíteme, permíteme. Güey, sabíamos que esto iba a pasar. Allá, en algún lugar de México, hay un cabrón que se llama Goku. Ya encontramos a Gohan. No mames, ¿y se llama Gohan? Bueno, pues el día de hoy estamos aquí con Gohan y a Gohan queremos preguntarle qué haces tú cuando estás aburrido. Venir a la prepa. Carreo, ¿cómo estás? Que anda bien. ¿Qué pedo con Yamcha? Nadie la escoba que dejas afuera. Peor tacito. Peor tacito. ¡Qué pedo con el avión es bien pinche locos! Gracias. ¡Coronavirus! Hasta la próxima, amigos. Ahí te va, facilita. ¿Cómo te llamas? Fernando. Mucho gusto. ¿Tú qué haces cuando estás aburrido? Veo la tele. Y ver memes. ¿Qué haces cuando estás aburrido, Arturo? Nada. Veo videos en YouTube. ¿De los polinesios? No, no, no. ¿De qué? Pues de a cadena. ¿Videos de YouTube para jalar? ¿Qué? No, no, no. ¿De qué? Pues de a cadena. Sí sabe que existen las páginas porno, ¿no? Julio, ¿tú qué haces cuando estás aburrido, carnal? Hacer pendejadas con la bandita ¿Como cuál? Uy, jalarnos las... ¿Qué? Samantha, ¿tú qué haces cuando estás aburrida, Samantha? Que no hago más Cindy Chang Pues nada, nomás estoy viendo o estar viendo... La cara que le pudo... ¿Qué haces cuando estás aburrida, Samantha? Que no hago más Cindy... Cha... Ah, ok Bueno, cada quien... ¿Qué haces tú cuando estás aburrido, carnal? Nada Ver música A la verga Este güey está en otra dimensión Ver música, dice el cabrón A la verga Ver música Juego El play Acá Lápex ¿Ustedes qué haces cuando están aburridos? Pues veo Netflix 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 Emprendedora Pongo extensiones de pestañas Búsquenme como... No nos cortes ¿Tú qué haces cuando estás aburrido? Yo veo juegos principalmente Pero pues... Si está casa sola Si está casa sola Me duermo ¿Tú qué haces cuando estás aburrido, Roberto? Me pongo a jugar muy seguido No nos cortes Veo también Veo el ded Nada más Acarizo mi perro No debe ser No van a poner, ¿verdad? No No van a poner Está bueno A ver, Martín ¿Qué mamás Con que ve el video de locochón? ¿Qué hizo locochón? La mamá de... ¿Eso? ¿Quieres que ponga eso? A las mamás siempre se les habla con respeto ¿O no? Pues les iba a poner el clip de locochón Que me estaban diciendo Pero este mismo clip lo subí yo a TikTok Y uno Pues es una buena oportunidad para hacer spam de mi TikTok Así que síganme Y dos El clip tenía mucho más contexto en TikTok Que el clip de locochón era como que más corto, más rápido Y pues quería que entendieran bien lo que pasó ese día Así que nada Espero les guste Estoy encima de tu... Ah, no es cierto No es cierto Güey, me da cosa decir cosas así como de tu madre Porque pues sí conozco a tu mamá, ¿sabes? Yo no tengo el gusto de conocer a la puta de tu madre Ah... Que le voy a mandar un mensaje a tu mamá Señora, su hijo acaba de insultarme en directo ¿Qué te conocí con tu mamá? A ver, ahorita ¿cómo te la arreglas, pendejo? ¿Qué pasó? ¿Cuál se va a ser? ¿Qué pasó? ¿Tú a quién insultaste por en directo? A la mamá, bebé ¿Y por qué? Porque es una puta ¡No, sí! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Gracias, le estoy gastando respeto a dos personas mayores Eso es una grosería No señor, me haces el favor y te disculpas Sí No se pueden olvidar Hazme el favor y les presentas disculpas Death ¡Qué de meñadísimo! Que sí, me perdonas Sí, está bien ¿Y crees que la puta de tu mamá también le pasó? ¡Ah! Hay un corrido del Death Ok Eso lo tengo que ver Esto no lo he visto Ok Nadie dijo que no le iba a hacer Absolutamente nadie dijo que no le iba a hacer No, nunca trabajé en California Viví en California como dos años de mi vida Nunca trabajé en California Regreso a mi casa casi me dan una bala Por un pedito de hacerte la libre Esa historia la conté, es muy buena, la verdad A mi baica asustado le aposté ¡Ey! Ya han pasado varios años Yo lo digo mis hallazgos Ahora en Chicago me verán no larganando Hago lo que a mí me gusta y me divierto No se confunda en mi trabajo que es derecho Bueno, excepto los teléfonos robados que me vendían y revendían, ¿no? Pero... Y el lavado de dinero que ahora hago, pero... ¡Ey! Todo bien, todo bien, todo perfecto Solo me ha abierto los caminos de una forma u otra Mi risa es mi punto fuerte No le digan escandalosa Hago directos en Twitch para mi gente Twitch.tv barra el de se siente ¡A la verga! Tengo a mis hijas esenciales en mi vida Aunque ya han pasado cosas Las niñas no se me cuentan Es la herencia que aquí le deja a su padre Ser bien positivo sin todo le es palgamadre Cero soy así Cero soy... No, no Tengo amigos muy ideales Desde el principio ni que los paredes Que me acompañan desde que yo no era nadie Literal he cambiado de amigos como cuatro veces Cinco tal vez Poco a poco fue nombrándose mi nombre Dejen me llaman en redes sociales No, es Dead Revil Es Dead Revil No, Dead En todas las redes sociales soy Dead Revil En Twitch el Dead Pero Dead Revil no Dead ¡Ajua! Todo bueno, todo bueno, todo bueno Obviamente le tengo que agregar algo Porque soy yo Soy especialito, ¿no? Soy especialito, claro Todo bueno, todo bueno Un saludo ahí al compa aniquilador Esto era un video de un poco de todo Esto es un poco de todo Esta sorprendente animación imposible Por así decirle Fue creada por Matt Taylor Oye, es cierto Está toda loca Es como la de las escaleras Esta verga es esta, eh El Kroi programó esta pequeña cortina Para que siguiera a la gente Que camina en la banqueta Fuera de su ventana ¡Ese güey! Literal imagínate gastar tu tiempo en esa mamada Él es Robert Maddox y está creando un gokart propulsado con turbinas ¡Hala verga! Literal saldrá volando Bueno, creo que hace más ruido de lo que va de rápido Es de los típicos Wanda Civics que personalizan para que nomás hagan puto perro pendejo ruido Hijo de su puta madre ¿Qué es esto? ¡Ey! ¡Alguien drogó la ponte! ¿Qué hace? Así es como Emilio Cosio crea aves utilizando cubiertos de metal Verga Literal Todos en la cuarentena ¿Qué mierda es eso, güey? Perdóname, pero ¿qué mierda es eso? Acabas de arruinar como tres Como tres cucharas Tres tenedores ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué mierda es eso? ¿Por qué no me ha visto? ¡Apá, apá, 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 Gracias.